Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se cumplen 200 años de la declaración de nuestra independencia y Maipú será parte del festejo a nivel nacional. El director de actividades culturales Ángel Farías nos comenta el cronograma de actividades de esta importante fecha patria. La idea es difundir un poco las programaciones que tenemos para el 9 de julio festejando los 200 años de la independencia nacional. Y bueno, vamos a arrancar ese día desde la mañana, desde las 10 horas en el Templo Parroquial con el TD, un oficiado por el señor cura párroco. 10 y 30 horas tenemos la concentración de autoridades y 10.45 el acto protocolar en la plazoleta General Belgrano. Vamos a tener un descubrimiento de algunas placas alusivas a la fecha a cargo de algunas instituciones y asociaciones locales. Y bueno, obviamente también nosotros colocando una placa en el Palacio Municipal. También tenemos y estamos festejando este 9 de julio los 50 años de la Biblioteca Popular. Y bueno, también vamos a estar descubriendo una placa en lo que tiene que ver el Palacio de la Biblioteca aquí en la Secretaría de Cultura. Hay algunas actividades que están realizando las bibliotecarias y bueno, a partir de las 14 horas, hasta las 15 horas más o menos que arranque el desfile, van a estar con algunas actividades en la esquina del Centro Cultural para los niños, para algunas actividades que tengan para entretenerse mientras esperamos lo que va a ser el desfile, un desfile cívico-institucional donde vamos a tener la participación de todas las escuelas. Es un desfile temático y bueno, algunas instituciones que se han acercado ofreciéndose para que quieren participar. Obviamente es un desfile abierto a toda la comunidad. Ya tenemos organizado lo que tiene que ver el desfile con las agrupaciones tradicionalistas, gente que nos va a venir a acompañar desde Ayacucho, gente que va a venir desde General Guido, desde Las Armas, desde La Bardén. Va a venir una agrupación muy linda que son los mejores emprendados de la zona, que es la agrupación del Tuyú, de General Madariaga. Y bueno, obviamente oficiando de anfitrión, como quien dice, las agrupaciones locales, está La Fortinera, la agrupación tradicionalista Maipú, están las invitaciones para el Club Hípico también. Y bueno, la idea es que salga un desfile lindo, van a haber varias tropillas también entabladas. Y bueno, realmente a la expectativa de este desfile que las escuelas también se vienen preparando, como les decía, es un desfile temático donde las escuelas van a representar por ahí las provincias con su idiosincrasia y las temáticas que les ha tocado. Así que bueno, a las 15 horas es el desfile institucional en la Plaza General San Martín. Y bueno, de ahí ya nos estaríamos retirando hacia la Escuela 1 donde la gente está preparando con su directora Marta Ferreira como quien dice, una pulpería donde vamos a disfrutar de algunas danzas, algo de canto, organizado por la gente de la Escuela 1 y algunos alumnos que se suman de otros establecimientos educativos. Ya finalizando las actividades, como quien dice en la plaza, a las 21.30 horas cerraríamos este día de festejo con la actuación de Leandro Lobato, folclorista que está llegando desde Rosario en el marco de lo que es el ciclo de Maipú en concierto que bueno, se suma a estos festejos. Así que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de un gran artista como es Leandro, violinista, folclorista, que viene con una trayectoria más que importante, lo vemos recorrer los mejores escenarios del país y en este caso los maipuenses vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo con entrada libre y gratuita. Y como sorpresa, o por ahí para destacar, Leandro Lobato va a estar acompañando, o va a estar acompañado, mejor dicho, en algunas canciones de su repertorio por la cantoría juvenil de aquí de Maipú, junto a los chicos de aquí de Maipú con los de Santo Domingo. Así que va a ser algo agradable, van a cantar uno o dos temas folclóricos, algunas ambas de las más tradicionales que tenemos en nuestro repertorio nacional. La idea es disfrutar de este 9 de julio, así que los esperamos, espero que nos acompañen desde temprano en toda la programación que está organizando la Secretaría hasta el final, que es lo de Leandro Lobato, 21 a 30, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Gracias por ver el video. Estamos en el barrio de los policías, de las 15 viviendas, junto al Intendente Batea Rapalini y parte de su equipo, están llegando el gas natural aquí. Sí, sí, esto es un proyecto que había quedado de Aníbal y bueno, se terminaron de hacer todas las conexiones y todos los permisos para poder dar gas a las 15 viviendas de los policías, que esto era algo que había quedado pendiente. Y pusimos mucho foco en este sistema porque obviamente, no solo porque hace frío, sino necesidad de tener los servicios básicos. Por ejemplo, vemos algunas viviendas que tienen las chanchas, todos sabemos lo que significan los costos. Con esto beneficiamos mucho al usuario, reduciendo muchísimo los costos de mantenimiento y sobre todo, algo normal como tener gas, ¿no es cierto? No es lo mismo suministrar y hacer todo lo que se necesita hacer para 3 viviendas que para 100 viviendas. Pero para el municipio, para el intendente, lo importante ya es una sola familia. Y multiplicada por dos las familias, siempre vale el esfuerzo. Así que el objetivo siempre está pensando en la familia de acá de Maipú y de las armas, como decía el intendente. Pero a nosotros nos importa, tanto una familia como 100 como 1.000. Bueno, ahora digamos, se está habilitando lo que es el barrio de la policía. También hay 4 proyectos más. Bueno, a medida que ya los vayan habilitando, el usuario se va a poder ir conectando. Hay 4 carpetas más, Juan Carlos, que ya han presentado a la empresa también para empezar a generar toda la documentación y después habilitar. Y bueno, faltarían 6 más para completar los 16 proyectos, ¿no? Que ya están en carpeta para los distintos barrios de Maipú. ¿Estaba muy lejos el gas de acá? No, estaba a 200 metros, pero 200 metros parecen una gran distancia cuando no hay la iniciativa. Y acá el gobierno municipal tomó la iniciativa de proveer del servicio a este barrio que se ha ejecutado hace poco tiempo. Y bueno, en este momento nosotros terminando los trabajos técnicos operativos para ya dar el fluido, habilitar el fluido, ya está habilitado sobre la red. En unos 10 días aproximadamente va a quedar cargada toda la obra en nuestro sistema de computadoras y vamos a poder empezar a habilitar a cada uno de los usuarios que gestione el servicio de gas, ¿no es cierto? O sea, queda disponible en la puerta de la casa de cada uno y cada usuario puede hacer la tramitación en Camusi para que le den el medidor y le instalen el servicio. Sí, así es correcto. Ya el gas está disponible para todos los usuarios en este caso y cabe aclarar porque rigen ciertas restricciones al suministro de gas a raíz de que el sistema está saturado al 100%, pero esto era una obra y un barrio presentado ya con anterioridad al 1 de mayo de este año, con lo cual puede obtener el fluido cada uno de los vecinos, puede habilitarse, conectarse a la red. La ampliación del gas es muy importante, seguramente próximamente vamos a estar inaugurando o trabajando con todo lo que es la cuestión de las cloacas, para este barrio también de las 15 viviendas de policía. Así que bueno, trabajando para tratar de llevar los servicios a todos los modipuenses, que esto es como la misión que la gente nos elige para que pueda contar con todos los servicios rápidamente. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 9 de julio, Leandro Lobato. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Avanzan los arreglos programados para la pileta y el polideportivo o municipal. Nahuel Laportilla, secretario de Deportes y Recreación de la Comuna, nos pone al tanto de las novedades en esta materia. Bueno, quería hablarles un poquito que ya vamos a comenzar con la obra del gimnasio del polideportivo. El objetivo es un poco reestructurarlo y volver a tenerlos en condiciones en reparación. Lo que vamos a hacer ahora es van a sacar el revoque de toda la parte exterior del gimnasio y se va a poner un revoque nuevo, más resistente y que no deje pasar la humedad. Este va a ser uno de los primeros 3-4 pasos que va a realizar el municipio en arreglos de este gimnasio que hace muchísimos años que se está trabajando. Y el objetivo principal es arreglar la parte de afuera para después comenzar con los servicios de la parte de adentro. Con respecto a los vestuarios de la pileta cubierta, cuando la pileta se comenzó su obra, se anexaron a lo que era el vestuario de la cancha de fútbol que existían en el polideportivo. Lo que hicimos ahora nosotros en su momento se hicieron los vestuarios nuevos en lo que es el gimnasio del polideportivo y una vez que se terminaron, se anexaron el vestuario de fútbol a la pileta cubierta. La siguiente etapa era una vez que nosotros veíamos que había algún problema con los caños viejos de la parte vieja de los vestuarios, este lo íbamos a arreglar. Entonces empezamos con esta primera etapa que es la del baño de varones. Y la siguiente va a ser, la siguiente etapa más ahora en diciembre, el baño de mujeres. Con el objetivo de lo vamos haciendo en etapas para no cortar las actividades que allí se realizan. Se acerca a la fecha del primer encuentro de payadores y promete ser un gran espectáculo que ya está generando mucha expectativa. Ángel Farías, director de actividades culturales, nos brinda detalles de una noche a puro repentismo e improvisación. Bueno, muchas gracias por acercarse. La idea es invitarlos a los distintos espectáculos que tenemos y que ofrecemos de la Secretaría de Cultura que el municipio de Maipú está organizando. En este caso se viene un julio con muchas novedades, con muchos eventos. Y bueno, en este caso los invito para el primer encuentro de payadores organizado desde la Secretaría de Cultura. Este primer canto de la tierra, este canto que va a estar con su evento, con su espectáculo el día domingo 17 de julio, a partir de las 19 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Creemos que el teatro es un lindo espacio para recibir este primer canto de la tierra. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de tener 6 payadores de primerísimo nivel, como es Carlos Gómez, payador y humorista que es de La Pampa. Carlos Eferra, que llega desde Ayacucho, payador. José Silvio Curbelo, payador que va a estar representando la República Oriental del Uruguay. Cristian Méndez, el payador de Valcarce. Y bueno, va a estar llegando desde la ciudad de Dolores Pablo Gallastegui, un buen cantor surero, además de ser un buen payador. Y bueno, obviamente el payador que nos represente y quien va a tener la localía, que es Gustavo Avello, el payador del Pago. Y bueno, sumándose y acompañando a estos 6 payadores va a estar el cantor criollo, cantor surero, cantor de milonga, santafesino Nico Díaz, un cantor que viene muy bien. Y bueno, la gente de la zona lo difunde y lo escucha. Así que bueno, va a ser un gusto recibir, como les decía, este primer canto de la tierra. Y bueno, va a ser el domingo 17 de julio, a las 19 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Festejando o en conmemoración a los 200 años de la independencia, y festejando también el mes del payador, que es el 23 de julio, es el día. Y bueno, vamos a estar realizando este evento. Así que bueno, la idea es invitarlos a participar y acompañar a los payadores en este evento. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.